Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Le tenemos una pésima noticia a los poblanos, pues la tarde de este martes 13 de diciembre falleció el gobernador Miguel Barbosa Huerta a la edad de 63 años. El mandatario estatal desde el domingo pasado 11 de diciembre se sentía enfermo. Durante la entrega de patrullas a presidentes municipales de Puebla incluso mencionó que le dolía el brazo izquierdo y hasta la secretaria de administración le ayudó a sobarle el brazo para contener el dolor. De acuerdo con fuentes del gobierno del estado, la mañana de este martes el gobernador fue trasladado al hospital de ortopedia y traumatología Rafael Moreno Valle y de ahí trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. La secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, tomará las riendas del estado durante estos días mientras se define cuál será el futuro de la entidad poblana. Y es que de acuerdo con la ley y con la constitución política del estado, la funcionaria estatal, quien es titular de la secretaria de Gobernación, tiene que asumir como encargada de despacho del Ejecutivo Estatal. De acuerdo con fuentes del gobierno del estado, mañana miércoles 14 de diciembre habrá un homenaje póstumo para el gobernador Miguel Barbosa Huerta en las inmediaciones de Casa Aguayo. Incluso podría asistir el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y hablando del mandatario federal, fue él quien precisamente dio la noticia acerca del deceso de Miguel Barbosa Huerta. Pasando a otras noticias, el sindicato de Audi dio a conocer las dos propuestas de incremento salarial para los trabajadores de dicha armadora y que serán válidos durante el 2023. Estas opciones podrán ser votadas por los agremiados el próximo 16 de diciembre. Los sindicalizados tendrán que elegir lo que más les convenga, siendo la primera opción de un incremento salarial del 8.4%, menor a la que lograron alcanzar empleos del sindicato de la Volkswagen, ya que para ellos fue del 9% al salario directo. La segunda de las propuestas que ofreció el sindicato es un incremento salarial multianual que iniciaría en el año entrante con una alza de 9.4% directo al salario. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodocentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.